París, Francia F. Al menos siete personas murieron la pasada madrugada en las proximidades de la ciudad francesa de Carcasona por las trombas de agua que cayeron en una amplia región del sur de Francia fronteriza con España por efecto del paso de la tormenta Leslie. Un hombre fotografía casas dañadas por las inundaciones en Villegailenque, Francia, hoy, 15 de octubre de 2018. Guión, F. Guillaume Orcajuelo Bomberos inspeccionan un puente derrumbado por las inundaciones en Villegailenque, Francia, hoy, 15 de octubre de 2018. Guión, F. Guillaume Orcajuelo Vehículos apilados en un callejón tras ser arrastrados por las inundaciones en Villegailenque, Francia, hoy, 15 de octubre de 2018. Guión, F. Guillaume Orcajuelo Un grupo de hombres dan la vuelta a un coche tras ser arrastrado por las inundaciones en Villegailenque, Francia, hoy, 15 de octubre de 2018. Guión, F. Guillaume Orcajuelo Bomberos trabajan en las operaciones de rescate debido a las inundaciones en Treves, Francia, hoy, 15 de octubre de 2018. Guión, F. Guillaume Orcajuelo Bomberos trabajan en las operaciones de rescate debido a las inundaciones en Treves, Francia, hoy, 15 de octubre de 2018. Guión, F. Guillaume Orcajuelo Bomberos trabajan en las operaciones de rescate debido a las inundaciones en Treves, Francia, hoy, 15 de octubre de 2018. Guión, F. Guillaume Orcajuelo Bomberos trabajan en las operaciones de rescate debido a las inundaciones en Treves, Francia, hoy, 15 de octubre de 2018. Guión, F. Guillaume Orcajuelo Un hombre camina junto a casas dañadas por las inundaciones en Villegailenque, Francia, hoy, 15 de octubre de 2018. Guión, F. Guillaume Orcajuelo El Ministerio del Interior, que actualizó la cifra de víctimas mortales en un comunicado, indicó que también se han contabilizado cinco heridos graves, y señaló que el balance puede variar. Guión, F. Guillaume Orcajuelo Bomberos y Militares Movilizados, así como siete helicópteros Horas antes, el prefecto, delegado del gobierno, del departamento de Aude, Alain Tyrion, había precisado que en la localidad de Villegailenque se registraron cuatro víctimas mortales. Otro de los muertos es una mujer a la que arrastró el agua del interior de su casa en Villardonnel, explicó su alcalde, Daniel Yeri, a Fran Sinfo. El primer ministro, Edward Philippe, que se encontraba esta mañana en Nantes, oeste, avanzó que esta tarde, en cuanto las condiciones lo permitan, se desplazará, a la zona de las inundaciones para aportar todo el apoyo del Estado a las víctimas. Philippe, que compareció brevemente ante los medios, dijo que estaba siendo informado hora a hora de la evolución de las inundaciones en Aude, y que había hablado de la situación con el presidente, Emmanuel Macron. Todas las escuelas y liceos están hoy allí cerrados, no hay transporte escolar, y la prefectura ha pedido a los ciudadanos que eviten cualquier desplazamiento porque hay muchas carreteras cortadas. En Carcasona se ha prohibido a los piatones, y a los camiones que circulan por los puentes de la ciudad. La delegación del gobierno pidió la evacuación de varios pueblos, como Pecens, con 1.800 habitantes, según dijo su alcalde, Philippe Favre, a BFMTV. La circulación de trenes entre Narbona y Carcasona está suspendida hasta esta tarde. El río Aude registraba esta mañana una crecida de casi 7 metros a su paso por Treves, donde han caído 295 litros por metro cuadrado en las últimas horas, algo que no había ocurrido desde 1891. El departamento se encuentra desde esta pasada noche en alerta roja por el paso de la tormenta tropical Leslie, que después de haber atravesado la península ibérica llegó al sur de Francia de madrugada. Los servicios meteorológicos señalaron que el frente de lluvias provocó precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado por hora al norte de Carcasona. También se midieron vientos de 112 kilómetros por hora en la ciudad de Sete, indicó en su web Meteo France, que añadió que en zonas montañosas del vecino departamento de Eralt, con capital en Montpellier, las precipitaciones podrían llegar a hasta 200 o hasta 250 litros por metro cuadrado en 24 horas. Aparte de Aude, otros cuatro departamentos de la región se mantienen en alerta naranja a mediodía también por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones.